hola buen día bueno me conecté un poquito antes para ver si me quieren hacer algunas preguntas así que espero que vayan apareciendo está fresquito estamos bueno hoy también vamos a tener un bloquecito de al principio de movilidad y de activación y después vamos a tener un poquito algo más movido pero vamos a dedicarnos este a abrir espacios y estirarnos hoy más que nada así hacer un poco movilidad espalda alta articulaciones yo estoy abierta a todo lo que ustedes digan de de sugerencias todas las sugerencias que tengan vamos a estar escuchando las de música no tengo mucha música acá para porque ayer me pedían música porque los cd que tengo no los puedo pasar chicos yo soy alejandra hola susi cómo estás yo soy alejandra bienvenida así que bueno espero que les haya gustado la gimnasia de ayer seguramente si ayer se ejercitaron van a estar sintiendo las piernas y la cola así que esa era la idea un poco ir activando de a poquito yo todo lo que me quieran preguntar háganlo háganlo todo lo que quieran sugerir háganlo para que voy a desactivar perdón acá estoy otra vez así que bueno necesitamos como siempre dos sillas un almohadón un pañuelo largo de esos de cuello un bastón un palo de escoba mejor dicho pañuelo naranja o pelotita de tenis o manzana algo así redondo que no sea pesado un palo de escoba una o dos botellas tengan de esas de medio litro de de agua llenas de agua y una botella de estas está más grande pero de un litro está bien también llena chicos tengan eso hoy vamos a usar la naranja o la pelotita de tenis vamos a usar las dos sillas el almohadón si puede ser que usemos el almohadón o el bastón así que voy a buscar mi bastón porque no sé dónde está bueno vamos a empezar con un poquito de activación yo me quedé acá por si me querían hacer alguna pregunta suci me preguntó cuál era mi nombre ahora bueno están todos ahí preparados vamos a empezar en silla si en la silla porque vamos a empezar a movilizar la parte alta de la columna y después nos vamos a parar y vamos a agarrar la naranja estoy desayunando chicos va el café dormí mucho refrescó y dormí mucho vamos a arrancar vamos a arrancar y me supo que me fui a poner música en la silla quiero que percibas tus isquiones la parte baja de la cadera y los acomodes acomodes isquiones y probablemente tal vez algunos no pueden ponerse derechitos y vayan ahí atrás entonces si no te puedes enderezar lo que vas a hacer es apoyar acá las manos para que no se te cargue esta parte de la columna vas a empujar un poquito ahí para poder enderezar para que no se tense ni la parte baja ni la parte del cuello yo me voy a poner acá ahí ayer una señora me decía que no sabía inglés ahora puse africano así no sabemos ninguno movilización de hombros lo llevas adelante arriba hola a todos los que están llegando empezamos a verte empezá a registrar cerrá viste que acá tenemos el huesito en el medio el esterno juntá los hombros ahí llévalos a las orejas y ahora expandí abrílos y juntá los homóplatos empezá a percibir todo me suena todo ahora hacia adelante de a uno uno adelante y lo acomodo el otro adelante y lo acomodo y atrás vamos a empezar a movilizar de a uno estoy cerrá y empujá la espalda alta para atrás empujá la espalda alta para atrás y ahora vas a abrir vas a cerrar soltar el aire inhalás alargás los brazos cerrás estamos empezando a activar el abdomen empujá el ombligo viste que acá cuando te vas medio para atrás el ombligo es el que te sostiene la panza el abdomen la musculatura abdominal expandí el pecho y abrí los brazos bien largos soltar voy a cambiar la dirección de los brazos uno y uno uno abajo y uno arriba medio ahí a la diagonal y empujás hacia atrás y viste que estoy movilizando también la cadera es como que me voy para atrás y subo me voy para atrás y subo seguí moviendo ya empecé a movilizar columna te lo muestro del costado esto es lo que hace la columna empujá al medio otra vez abrís apoya un brazo y arrastrás al medio grande atrás y arrastras apoya el otro un círculo grande atrás y arrastras llévalo al medio grande atrás y al medio otra vez llévalo bien atrás para que sientas que el homóplato se acerca hacia la columna sentí la movilización ahí y al medio los dos al medio manos acá atrás en la nuca a un costado inhalas y al otro para los que recién se suman acordate las dos sillas el palo de escoba el pañuelo largo solta el aire inhala soltás el aire cuando haces la fuerza y tomás el aire cuando estás acá en una posición más relajada y más abierta otro más voy a girar suavecito y al medio inhalas gira suavecito y al medio gira suavecito al otro otra vez otra vez otra vez y ahora vamos a alargar un poquito el cuello llevo el mentón al pecho y ahora a ver qué dice duele mucho la cintura, Pedro ahora te voy a dar algo para el dolor de cintura no, quedate, fijate, sentate bien te duele mucho atrás, apoyé la mano atrás y llevé esta a abrirla apoyé la mano atrás atrás de la cola en la silla bien firme y lo que vas a hacer es ir allá a la diagonal alargá este brazo bien larguito meté los dedos en el espacio y este vuelve y se pone atrás y alarga este otro vuelvo vuelvo llevo la diagonal atrás vuelvo llevo la diagonal atrás vuelvo y me quedo en el medio para Pedro que dijo que le dolía la cintura Pedro lo que tendrías que hacer es sentarte acá querido no sé hasta dónde llegás ahora pero lo que podrías hacer es tener acá un banquito o algo para que no estén en el aire las manos o sostenerte las piernas tal vez si vos te sostienes las piernas y quedás acá colgando se te carga la parte alta de la espalda entonces apoyás acá te quedás ahí acodado diría mi abuela te bajás toda la línea de la espalda y te tenés que quedar un ratito respirando profundo ¿eh? y si no te apoyás en algún banquito en algo acá abajo y ahí si descargas el peso las manos apoyás en algo unas cuantas veces bueno estábamos nosotros haciendo esto ¿verdad? lo vamos a hacer más rápido apoyás y vas inhalás y soltás inhalás inhalás soltás inhalás soltás very muy bien voy a agarrar el bastón yo lo tengo acá tiene entonces el bastón el bastón porque con los chicos de primaria le decimos bastón en realidad es un par de escoba y lo voy a pasar por atrás sigo sentada a ver no entiendo Liliana lo que me decís tapan tus movimientos los mensajes ¿sabés qué? sí ¿sabés qué? no puedo desactivar los mensajes Liliana en... lo voy a investigar porque en Instagram sí los puedo desactivar pero en Facebook no los puedo desactivar ahora le vuelvo a decir a mi hija estamos ustedes se quedan sentados yo me paré y me puse el bastón atrás el ayer el ayer antes de allá lo hicimos ¿sí? ahí si no llegan allá arriba acá abajo porque lo que quiero hacer es ustedes sentados me paré porque los mensajes tapan los movimientos me dicen ahí ahí está sentado entonces las rodillas están liberadas de este movimiento venite un poquito más adelante en la silla y atrás es chiquita la tu opción ¿te querés fijar Carmen si se va? bueno vamos ahí chiquitita la torsión a un lado y al otro sacamos el palo de escoba de atrás lo voy a poner sobre las rodillas pues ¿sabés qué? voy a dar vuelta el teléfono hola Adri Adri no vais ¿sabés qué? hay una compañía mía de secundario hola a ver estamos saliendo chicos porque cambié la pantalla para que se vea ahí y volví al costado y volví al costado y volví inhalás soltás inhalás y soltás ahí está inhalás y soltás ¿qué dice? deslizás hacia la derecha los mensajes hacia la derecha los mensajes ahí voy a ver era tan simple muchas gracias Luis querido si acá inhalamos cuando expandimos cuando abrimos inhalamos le metimos un poquito más de ritmo y vamos al medio bien amplio bien atrás quiero que los hombros estén liberados de dolor si vos vas atrás y te duele bueno no quiero que duela nada más quiero que se muevan hasta el máximo que cada uno pueda hay gente que puede estar allá atrás y hay gente que puede estar acá y está bien porque vos trabajas en tu máximo y volvés vamos a pararnos chicos vamos a pararnos para que cambie la música bien estamos acá ahí y voy a extender me asoparán me asoparán me asoparán vos seguí ahí ¿eh? ahí está bueno me apoyo en la silla y alargo lo más que puedo alargo lo más que puedo y lo que voy a hacer ustedes pónganse de costado a la pantalla así gírala así ¿eh? o así de costadito igual que estoy yo empujás y alargás la espalda empujás y alargás la espalda otra vez otra vez sigo con movilización de columna que es súper importante es el eje chicos es la que nos lleva nos trae nos da centro es el centro lo que nos sostiene empujá la columna hacia arriba y alargála alargála simplemente alargála no quiebres acá lumbares sino que alargála empujá y alargála empujó otra vez y nos vamos a parar acercar los pies a la silla y a quedarnos de pie lo que voy a hacer es te muestro al costado brazo izquierdo pie derecho pie derecho voy a empezar con un movimiento de equilibrio te voy avisando lado izquierdo pie derecho hacia atrás uno dos empuja desde talón y desde el dedo gordo que va hacia atrás 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 y empujás si estás en la silla si estás en la silla y por algún motivo no podés quedarte tanto de pie lo que vas a hacer es pero ahí uno y el otro mano derecha pierna izquierda y al revés y tal vez siga los que están de pie si estás en la silla lo que podés hacer es sostenerlo un poquito más si estás sentado sentada lo sostenés un poquito más y ahí si estamos todos de pie y estamos acá vamos a ir al costadito uno y el otro uno y el otro uno y el otro hacia el costado ¿tenemos la silla al lado? si ok agarrás la silla rodilla adelante al costado y abajo adelante arriba al costado y abajo lo más grande que puedas dibujar ese círculo con la rodilla mejor ahora el desafío es fijate si podés despegarte de la silla y cuando sentís que falla el equilibrio te agarrás pero si podés cada vez que puedas soltar el elemento que te sostiene y la tenemos al lado por si la necesitamos ok aflojá esta que era la que te sostenía cambiamos la silla al lado o ustedes se cambien yo cambio la silla sino no me ven vamos arriba con suavidad dale chico y desactivar los comentarios de facebook chicos suavecito y acordate que podés soltar y la tenés ahí al lado la silla por si las dudas pruebe las posiciones de equilibrio a nuestra rutina seguilo aflojá aflojá sacamos la silla y agarramos la naranja manzana y la pelota de tenis entonces arriba y la llevo a la pierna cruzada a la pierna contraria mano derecha pierna izquierda aflojo las rodillas las flexionó suavecito suavecito la llevo a la pierna izquierda muevo a la derecha y subo si estoy con la mano derecha la llevo a la pierna izquierda me muevo a la derecha y subo este brazo acá atrás abajo y subo a donde llegues está bien muevo y subo pierna cruzada y voy inhalo inhalo tomo aire y arriba suelto arriba arriba ¿quieren para algunos chacarera o algo de eso? pasa que es raro hacer como chacarera tendríamos que bailar ¿sabes que papelón que yo siempre me gustó? cuando miraba los tíos bailan voy a bailar siempre pensé vamos a cambiar arriba la naranja o la X al otro lado y vamos voy cruzo cada uno lo más abajo que pueda Pedro que te duele la cintura no esto Pedro colgado ahí no lo podes hacer sentado vas a seguir tengo la naranja en la mano izquierda a pierna derecha a pierna izquierda cruzo seguilo seguilo uno más bien dejamos por ahora la naranja y agarramos el almohadón vayan a agarrar el almohadón separamos más las piernas flexionamos ahí y llevamos arriba flexionamos y llevamos arriba si está sencilla y no podes ponerte de pie por algún motivo lo que haces es llevar un poquito adelante y arriba adelante y arriba si tenés la posibilidad de movilizar cómodo tus piernas o cómodamente tus piernas pero no podés pararte por algún motivo de dolor o porque el médico te dijo va esto una pierna y la otra y si el médico te dijo que no suban los brazos arriba de la línea del hombro lo que haces es esto acá primero va lo que dijo el médico después nos sumamos nosotros para darle movimiento y ustedes que siguen acá ya se cansaron porque yo hablé mucho seguilo ahora vamos a parar y vamos a ir al costado el pie lo liberamos me pongo más atrás para que se vean los pies ves que cuando yo giro libero el talón libero el talón para que la rodilla esté flojita incorporar un movimiento y no trabarlo ok seguilo bien dejamos el almohadón y volvemos a trabajar ahora con la silla y cruzados ahí vamos a combinar lo que hicimos entonces estoy con las manos apoyadas voy a cruzar levanto pierna derecha y brazo izquierdo y vuelvo levanto y vuelvo levanto y vuelvo seguilo tratá de sentir vos seguís una y la otra tratá de sentir como en ese cruce hay como una línea que cruza la espalda de la pierna derecha a la mano izquierda si en ese cruce hay una tensión y esa es la fuerza que estás trabajando estoy trabajando los espinales si además de otras cosas yo me estoy enfocando acá en este trabajo bien arriba el brazo chicos la pierna no me importa tanto ahora el brazo lo más arriba que pueda último se lee seguilo segui lo seguís aflojó un poquito y nos sentamos para aflojar el cuello porque a veces en este ejercicio que trabaja los espinales Se tensa el cuello entonces, mentón al pecho, oreja al hombro, mentón al pecho, oreja al hombro. Por adelante, no lleves el cuello, la cabeza hacia atrás, solo de un hombro al otro por adelante. Ok, otra vez a los hombros, volvemos de pie, era para aslojar nada más, para aslojar mi cuello. Vamos a trabajar, ahí chicos, te muestro de atrás, voy a pasar el brazo por detrás de la nuca y voy a hacer un movimiento amplio. Paso el brazo por detrás de la nuca, lo más amplio que puedo. Uno solito primero. Seguí. Se siente en la parte alta de la espalda, bien atrás, lo más atrás que ves que la mano pasa por allá lejos. Cada uno es máximo, sí, cambialo. Bueno, si no llegás a que pase por atrás, lo más acá que puedas, sí. Traten de no hacer esto con la cabeza. Eso, eso con la cabeza no lo hagan, ¿eh? Porque van a tensar el cuello. Si ustedes no llegan a hacer que la mano pase por detrás de la cabeza, lo que hacemos es pasar la mano por el costado, ¿eh? Con el codo lo más atrás que puedas. El codo bien atrás. Y seguís. Afloja. Afloja. Y volvemos a las piernas. Uno. Dos. Si estás sentado o sentada. Uno. Dos. Agarrarse, se agarran. Chicos, trabajan con seguridad. ¿Eh? Se agarran de la silla. Tienen que trabajar con seguridad. De lo caerse. Para empezar. Cambiamos de pierna. Si pueden estar de pie. Y acordate. Que si querés. Probás el equilibrio soltándote de la silla. La tenés ahí cerquita para agarrarte. Bien. Vamos a otra serie más de espinales. Pero, esta vez, vamos a separar. Me voy atrás para que se den los pies. A separar las puntitas de los pies hacia los lados. Y aflojar un poquito las rodillas. Y ahí nadamos por los dos. Grande. Los dedos de la mano largos. Inhalás. Acá en este ejercicio, fijate vos cuando te queda más cómodo inhalar. Infla la panza. Acordate. El aire tiene que llenar todo el cuerpo. No lo dejes en el pecho. No lo dejes en el pecho. Separá los dedos de la mano. Separá los dedos de la mano. Si estás en la silla, estás haciendo lo mismo. Seguís. Volvemos al otro ejercicio. Que era. Mano derecha, pie izquierdo o al revés. Una y el otro. Ahí va. ¿Te acuerdas cómo? Sigan, chicos. Si están de pie. ¿Se acuerdan cómo era si están en la silla? Era así. Uno y el otro. Si no podés levantar con algún dolor de hombro. Bueno, lo haces ahí. 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 O ahí abajo. Hasta donde puedan. Yo quiero que se encuentren con el movimiento que ustedes tienen. La idea nuestra es que sigan moviéndose. Es que sigan moviéndose. Y los que no se movían demasiado, la idea nuestra es que empiecen a moverse. La idea es que se encuentren con el movimiento que cada uno lleva, que cada uno tiene y no lo está usando. Porque si no podés mover el brazo izquierdo o el brazo de derecho o la pierna, aflojá un poquito. Aflojá un poquito. Hay algo que sí podés mover. Seguramente. Cuello, cabeza. Dedos. Quiero que te encuentres con el movimiento que tenés y que lo uses. Aflojamos. Tomamos aire. Soltamos. Inhala. Soltá el aire. Y ahora vamos a hacer el último movimiento de hoy. Yo no voy a extrañar el fin de semana. Es viernes. ¿Es viernes hoy? Sí, es viernes hoy. Entonces. Separamos. Arriba. Estirados. ¿Ves? Los dedos de la mano los tengo abiertos y presentes. Empujo. Empujo. Entonces se abre este costado. Le doy una amplitud bien grande a las articulaciones de los hombros, de las caderas. Activo las rodillas. Y cada uno, a nivel de sus posibilidades, busco un movimiento fluido. Si estás en la salla, lo que haces es... Ahí. Seguimos viendo. Detenelo. Detenelo. Inhala. Abri un costado. Entro. Poner las manos detrás del cuello. Te voy a volver a mostrar a dónde coloco los pulgares. Mirá. Acompaño la línea de la columna con los pulgares. ¿Se ve ahí? Sí. Ahí. Y ahí. Trenzo los dedos. Y con mucha suavidad empujo. No hago fuerza. Puelvo las manos con suavidad. Inhalo y aflojamos. Voy a correr los comentarios. ¿Ahora cómo hago? Ahí están. Hola. Bueno. Ay, quedaron... Claro, ayer era este... Mona Salo. ¿Cómo estás? Me voy a quedar un ratito para ver los comentarios, chicos. Me interesa saber cómo les sienta esta actividad. Así que me voy a quedar un ratito para ver los comentarios. Les voy a decir que... Hasta el lunes. Sí. Hola, querida. Yo quiero que sepan que me meto en Facebook. No es lo mío. Nada de todo esto. Pero me meto para... Porque me encanta contestarles y leerlos. A mí me gusta mucho... Pará que saco la música. A mí me gusta mucho leerlos. Y... Contestarle a todos. Pero resulta que el primer día... El segundo día le contesté a todos, bla, bla. Y ayer ya me quedaron algunos. Para contestarle. Pero me encanta que escriban. Y trato de contestarle a todos los que escriben. Y estar atenta a esa devolución que ustedes nos dan de la actividad. Sí. Para empezar el día está bárbaro. Porque uno... Empezamos conectados. Gracias, Elsa. Quiero escuchar lo que ustedes necesitan. Y en la medida que podamos, vamos a estar. ¿No? Somos un montón. Lo cual es buenísimo. Acepto sugerencias. Sí, Iris. Excelente. Está todo el país conectado. Está todo el país. Vamos a ir cambiando. Vamos a ir cambiando porque vamos a subir un poquito la intensidad. Hola, Susi. ¡Ay, Susi! La primera que me escribió hoy. Vamos a subir un poquito la intensidad. La vamos a bajar. Porque somos tan distintos y somos tantos los que estamos acá. Que quisiéramos pasar como para que todos se sientan cómodos. Siempre va a haber alguno que va a querer más intensidad. Alguno que va a querer menos. Entonces vamos a tratar de juntarnos todos y confluir en una actividad. Gracias, Ana. Bueno, yo me voy a conectar un poquito antes. ¿Qué hacemos con los pañuelos largos? Y no llegué a usarlo hoy. Porque me copé con el... Los tenés siempre, Daniela. Los pañuelos largos los tenés... Escuchen. Elementos, palo de escoba, pañuelo, naranja, dos sillas y almohadón. Y ahora vamos a incorporar las dos botellitas de medio litro. Las llenan de agua. O las dos botellas de un litro. ¿Sí? Tengan botellas llenas de agua. Con agua. Así tenemos un poquito de resistencia y un poquito de peso. ¿Sí? El peso que ustedes quieran. Siempre a las 10 de la mañana, Estela. ¿Sí? Muy bien. Ya se empezó a fluir el movimiento por el cuerpo de Mónica. Que estaba en bloques. Este... Elsa. A las 10 de la mañana. No, me conecto un poquito antes. Me voy a conectar 5, 7 minutitos antes. Para... Esto, para charlar un poquito. Así que... Estén un ratito antes. Alicia, estoy dando gim para adultos mayores. Las vigas de clases aeróbicos. ¡Claro! Verónica. Sí, todo. Respiración. Sí, hay mucha gente sentada haciendo gimnasia, lo cual es bárbaro. Chicos, gracias por estar. Nos vamos a conectar antes el lunes. Que tengan muy buen fin de semana. Que tengan muy buen fin de semana. Que tengan muy buen fin de semana. ¡Qué grande! ¿Cómo se llama tu suegra, Ana? Hola, Chabela, otra vez. Muy bien, desde Córdoba. Perfecto. Sí. Bueno, chicos, me voy a despedir. Voy a dejar el espacio que la Secretaría de Deportes nos da. Y, claro, sí. ¿Viste? Si estás acostumbrada a moverte. Algo para adultos mayores me pide Elba. Y estoy, Elba, en eso. Estoy con adultos mayores y a veces voy variando la intensidad. Está bueno que si hay adultos mayores que esto les parece muy intenso. Porque depende del grupo, ¿viste? Y así por internet es medio como que no sabés quién está del otro lado. Siempre es bueno mover, tomar de los movimientos algo de lo que les entregamos. Bueno, les dejo un abrazo enorme. Gracias el Ministerio, la Secretaría y yo. Estamos, y mis compañeros, muy contentos de que estemos, este... ¿Qué? Gracias, Nora. Muy contentos de que estemos todos moviéndonos y todos juntos. Chicos, los abrazo. Buen fin de semana. Y muévanse un poquito. Los espero el lunes un cachitito antes de las 10. Beso enorme. Gracias. Chau, Lidia. Chau, María. Hermoso estar con ustedes. No podría finalizar el video. Ay, Dios. Hola, Santa Fe, Dora.